Vengo a cantar de un pueblo hermoso, es el árbol que da vida a los zapotecas Encontrarás la gallardía hecho hombre y la elegancia hecha mujer Con bellas costumbres y tradiciones y las bonitas agencias que tiene Eres inigualable, eres mi hermoso San Blas Ay San Blas, Atempa, Huacaca, nunca te podré olvidar Bonito cerro del tigre y las carretas verlas andar Ay San Blas, Atempa, Huacaca, nunca te podré olvidar Bonito cerro del tigre y las carretas verlas andar Vengo a cantar de un pueblo hermoso, es el árbol que da vida a los zapotecas Encontrarás la gallardía hecho hombre y la elegancia hecha mujer Con bellas costumbres y tradiciones y las bonitas agencias que tiene Eres inigualable, eres mi hermoso, eres mi hermoso San Blas Ay San Blas, Atempa, Huacaca, nunca te podré olvidar Bonito cerro del tigre y las carretas verlas andar Ay San Blas, Atempa, Huacaca, nunca te podré olvidar Bonito cerro del tigre y las carretas verlas andar Bonito cerro del tigre y las carretas verlas andar Bonito cerro del tigre y las carretas verlas andar